Número 7 en mis manos, pero es que no estoy en mis manos, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Perdona si te causó dolor, perdona si me dijo hoy adiós, y cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si ella me ha preguntado, lo he dicho que no, lo he dicho yo soy honesta con ella y contigo, a ella lo quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres serémos amigos, ya te ayuda a olvidar el pasado, no te amaré, ya no te amaré, es imposible, te amaré, ya no te amaré, ya no te amaré, ya no te amaré, te amaré, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!